Hola a todos de nuevo, en este vídeo voy a explicar cómo crear listas de contactos en Outlook. Para ello, debemos de ir aquí a esta columna de la parte izquierda, está aquí, tenemos que ir a la opción de contactos, y en contactos, si os fijáis aquí dice nuevo contacto, bueno, antes de deciros que tenéis aquí la carpeta, el directorio, que es donde pone el directorio, que tiene los docentes, estos son los colegios, todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana y todos los docentes. Más cosas, aquí es donde pone Miliestras de contactos, yo puedo crear una lista nueva de contactos, ¿vale? Fijaros, aquí veis que pone nuevo contacto, podremos crear otros contactos que no son de la consejería, y fijaros, es muy importante que le pulséis a la flechita, nueva lista de contactos. Entonces aquí, por ejemplo, imaginar, tenemos que crear una lista que es tutoría, primero la SOA, porque soy tutor, ¿vale? Y aquí añadiríamos, pues bueno, tendríamos que ir añadiendo, pues los correos electrónicos, pues yo, bueno, a fin, se iría buscando, y pues buscaríais por nombres, sabéis quién son, y vais añadiendo, ¿vale? Y miembros, pues ponéis un título, miembros de, ta, 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 vale, y creáis. Y esto me va a permitir, pues una vez que está creada la lista, cuando vaya el correo electrónico, bueno, se puede hacer de varias formas, ¿vale? Aquí desde la lista, veis que aquí pone enviar el correo electrónico, ¿veis? Que aquí pone matemáticas, enviar el correo electrónico, tutoría, si le pulsáis aquí a enviar el correo electrónico, automáticamente aparece, veis que pone aquí tutores, primero la SOA, pero es un poco que carga otra página, ¿no? Si vais aquí al correo, y vais aquí y pulsáis a correo nuevo, y le dais a para, aquí donde tenéis, veis que está la tutoría aquí, le dais aquí al plus, y ya podéis enviar un correo y se enviarán a todos los tutores, ¿vale? A esa lista, y ya le enviéis la información a todos los tutores, ¿vale? Agregáis un documento, lo que conseguís oportuno. Bueno, hasta aquí.